Eres el nuevo maflame Si Eso es Yo entro con la polla Bueno, gracias por Por venga Uno en aceite Uno cerca de punto Uno tras de punto tocadisimo Me encapa Uno arriba y el otro abajo Ah, que vio Tenian 12 fios estas peñas, son unos colgados eh PONEN MATAR ALGUNO Yoble, hay un eléctrico eh Hostia Yoble, yoble, tirame una basurilla Yoble La seo Viene a hablar Estoy mirando por detras vale pechivo Si viene por detras Pues por detras ha venido Me toca de bajar Que susto hijo de pu... Oh No 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 te toman por el culo. Un pussy ese, eh. Te la tienes que hacer, eh. Ay, mamá. ¿Cómo tomas? Cuí buena, cabrón. ¡Vamos! Peche, peche, está bien. ¡Arriba! Otro en eléctrico. Claseo, ¿puede salir? Pide cuatro de vida. La bomba está arriba, ¿no? Eléctrico nada, eh. No, pillo yo. El TP está en punto. Vamos, ve. Vamos, ve. Le va del tiri. Los dos en punto. Los dos en punto. Uno cerca ya. ¿Uno cerca? Sí, está por el tren azul. Detrás de punto ya. Joder, cabrón. Qué buena. Qué buena hablar la vi, compadre. También te podría haber dicho que estaba a doce. Sí, buena. Otro más cerca. Joder, otra ahí, ¿no? Otro más cerca, peche y cerca. Otro más cerca, peche y cerca. Bueno, eléctrico. Buenísima, peche. Pero ahí no hay... 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 El último estará veniendo, Be. ¿O qué? Uy, ¿me han disparado? Hace tú. Cuida por arriba. Mira más por arriba, peche. Que... Vale, ya está. Está muerto. A la izquierda. Tiro, yo lo muevo ahí primero. Vale, yo tiro el de con estos. ¿Y el resto entra? ¿O cómo vais a hacer? Si, ¿no? Vamos Aceite, uno Correte, correte, correte Conector, ya Aceite, sigue, sigue en Aceite ¿Cuánto? Mira la espalda Uno atrás ¿What? De cielo, tío Cielo, cielo Para el que queda cielo, pato Hostia, tío Uno tocado, pechi Tocado, entretenes, en el rojo ahora Le tiro un kobe Ese es Uno con punto Uno con, uno con Ojo main Ahí vi uno No Esto puede estar para atrás, eh Porque me mató a mi rushendo ahí No, cabrones, un stop Coja WP y ya está Me mató casi un terror, que piso Joder Joder Que barbacoa me están haciendo Vamos a jugar con este, creo Puta Time in, hay uno ya en stop Para Evy, uno stop para Evy Uno arriba, uno arriba Se ha tirado Vale, no siga ahí Si, chaval Ah, si, de vida voy, eh Joder, macho Uno en stop Uno adelantado, uno adelantado, eh Uno en verde Se me ha ido la magia de los no scopes Está bien Está bien Vamos, chaval Tengo con la actitud del guerrero Humo Vale, meten aquí como 27 minutos Vale, cuidado Toma, un loco Me chitejo solo Vale Ay, que penita Leva, jóndete, leva, jóndete Bueno, ya está Uno punto Uno Puta madre, me he dado con todo el teclado, loco Ahhhh Leva Tienes humo ahí de fiesta o no? Me he dado con todo el teclado, tío Humo B Vete pa B, vete a ver una fling Guau No lo están haciendo todas las presas en P, eh Punto 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 Bomba, pato Lo maten, lo maten de punto A ver, que me voy a quedar, eh Uno cerca del humo Bomba allí Cielo, cielo 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 arriba, cielo arriba Cielo arriba Estoy ciego Uno punto Estoy ciego Uy, que son cadáveres Último punto, último punto A punto Buena, ya está Cielo arriba Uno lo... Uno lo feo Uno lo feo Eléctrica cerca Están comiendo, ¿no? En eléctrica no hay nadie Pero... Sin eléctrica no hay nadie, tío No lo sigo, pero... No lo sigo, pero... Uno de Ebi ya, buena Eh... Ahí ves la, ¿no? Eh... Ahí ves la, ¿no? O sea, lo pepe, por favor ¿Puedes tirar un molly? Le... 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 Ahí viene Ve, 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 ve Bomba B Buena Va por culo a la cámara Ah... Cielo a la Coca-Cola otra vez en el suelo de la cocina Nooo... Nooo... Más flame puede tirartela, creo Más flame Bueno, ya no hay cámara, chaval Ahora la pongo Cielo Que redire la quita Se ha escuchado subir una escalera Un arco Era uno pegado en el tren Vamos pop Vete por detrás, peche y vete por el mar Donde ves que este humo le ha tirado al monto Donde ves que lo ve Vete por base Bomba Bomba Cuidado IV, cuidado IV, cuidado IV, te muero Ahí esta bro Vaya olfato eh, vaya olfato Gracias Leo Gracias Eh nooo, ah en fin Te vi en mis manos por primera vez Si tengo, tengo El telotipo D Hay una black ahi, buena No te puedo ayudar eh Buena black coño Otro mas Vale ¿Tomo el laserato? Si, si Puede ser eléctrica eh En eléctrico hay una WP Uno IV, reventado, quedo casco Buchea Esta cerca del punto uno, bueno Un punto Hola tio que bestia Espera, espera Pero eso no estaba tocado A 8 de vida se ha quedado Ocho No me hay No me hay alguno Pero si que el problema es que voy con eso Pusea, 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 pusea Silencio Vale ahora silencio Te estoy mirando allá arriba Sigue puseando, sigue puseando, sigue puseando Sigue, 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 sigue Pusea al saco Hay una mirando ahí Buena Buena coño Vamos equipo coño Creo que vienen otra vez aquí eh Leva hacemos la misma, vale Joder con las flashes loquete Nadie le va, pusea En silencio, en silencio, silencio, silencio Yo te miro arriba No me hay Está ahí en la esquinita esperándome Está ahí, está arriba Uno tocado, son dos Arriba tocadísimo Vale hay otro Una todavía Vas a poner defuse rápido, tienes defuse no? Si Vale Eh, toma Defusa Arriba Precemos, precemos Buena mate Uy Que cobertura Vamos flame Si están entrando ya Tío no me lo sé creo tío Punto low Matarle rápido que aún hay uno Oye Tocadino No hay nada Se defusa Buena Buena Compone Hoy es el dia de no radicular Eh? se ha hecho bien A para B, a para B, 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 b b, 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 bb Arriba, 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 uno Es bomba, bomba, abajo Punto ya uno Ay, me la llevo yo la misma Una arriba La arriba ha muerto La voy a metir una fuerza ahí Pues podemos chavales, una rondita Una rondita y nos coronamos ¿Me ve todo off? Un estándar, espera que tienen toda la utilidad Vamos a equipos mera vela Aguanto ahí Buenas Black Pues estamos Vamos chavales Otro, otro Black Estaba arriba el tren Pues eso es vuestro Yo estoy más tieso que la mierda de pavo Entréis conmigo, no puedo No puedo, no puedo Si estoy holdeando un puto pick Otro en stop, otro en stop mafle Lo has oído Buena Puede que pushe de B Puede que pushe de B La 20 Vete arriba mafle, vete arriba Está bien hecho Está en conector Está en conector Ojo, ojo, que le queman Ojo, ojo, que le queman Vamos Somos los putos, vamos Somos los putos, vamos Somos los putos, vamos No 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 No